BIES, un banco virtual Seguridad y claves BIES Gracias, tengo mi turno Hola amigos, el día de hoy vamos a conocer algunos consejos y recomendaciones para cuidar nuestra clave de seguridad de afiliado al IES necesaria para ingresar a la página web del BIES y solicitar los préstamos Recuerde que una clave es como la llave de la puerta de su casa Con esta clave, únicamente usted podrá acceder a su información personal Si alguien más conoce su clave, podría utilizarla para perjudicarle a través de fraudes o robos electrónicos de dinero No lo olvide, cuide su clave ¿Y qué debo hacer cuando reciba mi clave de afiliado al IES por primera vez? Ponga mucha atención y siga estas indicaciones Cuando el IES le entrega su clave por primera vez Obligatoriamente realice el cambio de la misma en la página web del IES www.ies.gov.es Asegúrese de cerrar completa y correctamente su sesión cuando haya ingresado al portal para cambiar su clave Pulse en el icono salir del extremo superior derecho de la página web del IES ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para cuidar nuestras claves de seguridad de afiliados al IES? ¡Muy bien! Atentos a las siguientes recomendaciones No escriba su clave como recordatorio en ningún lugar Es importante memorizarla Modifique su clave con frecuencia Por lo menos cada tres meses Especialmente si accede desde equipos de uso público Utilice claves totalmente nuevas No utilice claves anteriores No envíe su contraseña por correo electrónico o por mensaje celular No guarde sus claves en cuentas de internet tales como Facebook, Twitter, etc. ¿Me pedirá mi clave de seguridad de afiliado al IES para ayudarme con mis trámites en el IES? ¡Ey! ¡Atención a eso! El IES no solicita por ningún motivo que revele su clave Los funcionarios del IES tienen prohibido digitar claves de clientes No insisten en solicitar ayuda para el ingreso a su cuenta Visite la página web del IES con frecuencia Si tiene sospechas que el acceso a su información privada ha sido violentado Notifica al Centro de Atención al Cliente 1-800-BIES-7 Cuide su clave, no lo olvide ¿Y si no recuerdo o pierdo la clave de seguridad del IES? Tranquilo, puede solicitar su clave nuevamente vía internet ingresando a la página web del IES www.ies.gov.es Siga los siguientes pasos En el portal web del IES acceder a la opción Solicitud de Clave Llene la información requerida en el formato de autorización de clave Adjunte copias de cédula, papeleta de votación y un comprobante de pago de servicios básicos Estos documentos deberán entregarse en cualquier ventanilla del IES a nivel nacional Si no funciona la clave del IES, repórtelo inmediatamente al correo electrónico Ayuda pq.ies.fin.es O acérquese directamente a las ventanillas del IES ubicadas a nivel nacional ¿Cómo podemos mejorar la seguridad de las claves de acceso a los sistemas del IES? Mucha atención, sigamos estos consejos para crear una clave segura Combinar letras mayúsculas, minúsculas y números en la clave Que sea fácil de recordar para que no se vea obligada a escribirla Pero que sea imposible de adivinar No use letras o números secuenciales Por ejemplo, ABCD1234 O con la secuencia del teclado en cruz o en X 2846 No use palabras, objetos, conceptos o ideas Que se puedan asociar con uno mismo Ejemplo Nombres de usuario Mes y día de cumpleaños Miembros de la familia o mascotas No use números con algún significado Teléfono, cédula, fecha de nacimiento, etc. No use el usuario como parte de la clave O peor, como la misma clave Recuerda, la clave debe ser usada cada día Cambiada regularmente y no compartirla con nadie IES, muchos sueños, un banco Educaciónciones Continuado Calderado Camera La Torre Calderado Cédula Calderado Calderado Per Calderado 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 Per Calderado Cosí